Aproveche nuestra gran venta de verano aquí con Mario Valenzuela y su amigo Noé Sánchez aquí en Putnam Buick GMC en Burlingame Aproveche esta 2018 GMC Sierra con $10,000 de descuento Con $8,000 de descuento en esta Buick Encore, no espere más Tenemos una gran variedad de autos usados y certificados UCANs, Escalates, Tahos y Suburbans No se olvide preguntar por nosotros Mario Valenzuela Noé Sánchez Los esperamos We are professional grade Gracias